Todo listo para el arranque del segundo tiempo, va a pitar Bassi, si no me dan la orden Pitó Bassi, arrancó la segunda etapa, tocó la pelota Ríos para Cafa Montillo Ulloa, Barriento que lo busca a la Messi, falla el Mada, le va a caer el Pocho, acá está No es falta, Dios mío, si no debe sacar tarjeta Pero es tarjeta eso No es tarjeta, viste Y yo dije que Bassi no está dirigiendo bien, por más que no hiciera el resultado Se mueve también Pereira, pero hay que seguirlo a Bottinelli Levanta Adrián González, Paolo Montero El palo ha salvado Arcelal, otra vez Paolo que mete el centro Increíble, ¿no? Es verdad ¡Momento Rexona! El cabezazo de Pique, la pelota que da en el poste no llegaba Caballero Después Montero llega también primero y mete ese centro largo de zurda que se va sin desplazo Ahí está, el cabezazo de Montero Sigue la ardilla, otra vez para Ulloa, amaga frente a Vendaño Falta Hugo, falta de Vendaño En lo que se enfurece en los plateítas Es que el asistente se lo tiene que marcar, me parece que el asistente le levantaba andara por Ruggeri, para que lo echen A Ruggeri, a Ruggeri Para que lo echen a Ruggeri Le está llamando a Bassi No, que ya le hizo seña para que lo echen con la mano Le señaló a Ruggeri que lo eche, le dije Vas a ver A ver Lo expulsa Ruggeri Sí, sí Ruggeri se le va a Lumo a Tadeo y al árbitro Está sacado Oscar, si no lo llevan Sí, está muy nervioso Está muy mal Está muy nervioso Encaró el Totti Ríos, se va a frenar y va a jugar con Llamas seguramente O atrás, con Almada Almada la juega con Lux Lux con Almada Empieza el tiqui-tiqui El pelotazo largo Está llegando Llamas Lo tiene Cafa Gol Gol ¡Gol de Arsenal! ¡Qué bien que le hicieron! ¡Qué bien que definió Juan Pablo Cafa! 23 minutos y medio Gana Arsenal en el nuevo gasómetro 2 a 0 ¡No, cómo no lo vas a festejar! ¡Ah! ¡Me olvidaba! ¿Lo digo o no lo digo? Depende de usted en este caso, ¿no? Yo no lo diría porque faltan más de 20 minutos No, te hago caso, no lo digo Bueno Guilfredo Caballero Los insultos son para el presidente de San Lorenzo Maripuega el presidente de San Lorenzo El centro de Saavedra El látigo Peirone ¡Se acomodó Peirone! Si no entró esta ¡Cuál! Le salió recta a las manos de Caballero Primero había fallado Peirone Después se recuperó y de media vuelta sacó el remate Fíjate Por detrás del defensor ¿Ves? Se le va la pelota Pero después la para con la derecha y le pega Basi pide la pelota No fue bueno el arbitraje de Basi Ha ganado Arsenal en el nuevo gasómetro Con goles de Avendaño y Cafa Uno en cada tiempo Vencía San Lorenzo Dos a cero Figuras Avendaño Y Víctor López De Arsenal de Sarandí Pensando un poquito en tu futuro Bueno, ¿fue tu último partido? Sí, creo que sí Ahora quedo libre Como te había dicho antes Y bueno Me juntaré con mi representante Con la gente de escuadra Y resolveré a ver qué hago Yo estoy muy confiado en que van a llegar los refuerzos Así que lo vamos a esperar Porque el equipo lo necesita realmente Esta es una realidad El club lo necesita Así que estamos todos conscientes de eso Y bueno Lo tenemos que lograr ¿Jugaron mal Pocho hoy? Sí, la verdad que sí Que jugamos muy mal Y bueno También hay una realidad Que El árbitro siempre se equivocó Para ello ¿Condicionó la tarea de Basi? Yo creo que sí Que es un desastre No puede seguir dirigiendo